¿En el sentido de aclarar la moción? Porque me parece que la diputada fue ahí. ¿Qué va a ser? Me estoy preguntando a la diputada en qué sentido tiene derecho a decirme el sentido y si el sentido no le parece, no nos parece que es Mayra, acorde, se le declara la palabra si no va en el sentido. ¿De dónde escuchan? ¿En qué sentido es su intervención? Adelante, diputada. En el sentido de aclarar justamente qué fue lo que se presentó como moción, porque me parece que la diputada fue ahí. ¿Qué es lo que se presentó? ¿En el sentido de aclarar la comisión? ¿En el sentido de aclarar la moción? Digo, ¿qué es lo que se presentó? La diputada de la moción ya fue presentada, ya fue rotada, le pido por favor que ya cumplíamos este tema, se aturna la comisión, tanto como usted presentó su moción. Le agradece mucho, presidente, porque me parece que la diputada fue allá. vamos a otro tema vamos a cortar el orden despido a mis compañeras y compañeros guardar el orden estamos actuando exclusivamente a un reglamento entonces ya se da por concluida la discusión una vez presentada la moción notada la moción si no, vamos a hablar vamos a continuar